Atención, formación, la capitana llegó En la tribu de las mujeres que son duras como yo Atención, formación, la capitana llegó En la tribu de las mujeres que son duras como yo Somos las más duras de la carretera Tú te abran los ojos, tú de ti no creas Con las envidiosas que salgan pa' afuera Me critican porque yo hago lo que sea Que ni te pregunte cómo la reina se toma el trono Hace mucho tiempo que ya no sabes ni cómo, cómo así, cómo fue Explícame, no lo sé, cómo es que nunca lo ves Tú nunca lo vas a entender, pero sé que Lo que te molesta es que no vives como yo Y sé que te importa, pero a mí no Tú juegas el juego, pero yo tengo el control Te voy a demostrar porque yo soy superior Atención, formación Atención, formación Atención, formación Lo que sea y lo que sea y lo que tenga que hacer Atención, formación Atención, formación Somos las más duras de la carretera Y te abran los ojos, tú de ti no creas Con las envidiosas que salgan pa' afuera Me critican porque yo hago lo que sea Atención, formación